Dani Berna, segundo clasificado empatado de este campeonato de Madrid de profesionales de la PGAE. Segunda vuelta un poco más complicada que la de ayer, es verdad que hablábamos ahora que el turno de tarde se nota que es más difícil, ¿no? Sí, la verdad que hoy por la tarde creo que ha soplado bastante viento comparado con ayer, bastante racheado sobre todo, y luego los greeners que bueno, no son malos greeners, lo que pasa que por la tarde con tanta pisada de hoy rodaban bastante mal, la verdad, pero bueno, era complicado meter pad para todos, así que no me voy a quejar yo porque seguro que la gente ha fallado pad igual que yo. Desde luego no te has aburrido, ¿no? Porque ha habido verdis, ha habido eagles, ha habido bogis en tu vuelta, tranquilo no ha sido en ningún momento. Sí, la verdad que he empezado jugando de libro, los nueve primeros hoyos he pasado cuatro menos, pero me he dejado como tres o cuatro opciones de tres metros para verdis, incluso para eagle en el cuatro, pero bueno, he jugado muy muy bien, y luego sí que es cierto que he empezado a pegarle un pelín peor, pero ya te digo, el viento estaba muy racheado, no sabíamos exactamente hacia dónde iba, porque cada momento iba cambiando, y luego he fallado dos pads en los nueve segundos, tres pads de metro veinte, metro treinta, porque salía de lado la pelota, o por lo menos me ha salido de lado las dos veces, pero bueno, lo que hay, mañana pelear. Para mañana, típica pregunta que suele haber en estos casos, que cuando estás ahí metido en la pelea, ¿qué prefieres? Al final vas a ese segundo partido, pero hubieras preferido ser partido estelar, o prefieres ir un poco con el gancho de lorta. La verdad que me da igual, este año he salido dos veces en la estelar siendo líder y no conseguí ganar, así que bueno, tampoco es malo salir atrás y ir marcando tú el resultado por delante, así que bueno, esperar y jugar bien, y a ver si ya toca, que toca, que este año hemos tocado muchos bordes. Bueno, pues a ver si hay suerte y ojalá que llegue mañana. Suerte para mañana. Gracias. 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 Gracias.